Ok, buen día nuevamente. En la mañana de hoy vamos a estar trabajando en lo que es la utilización de Teams. Y para esto, primero que nada voy a estar compartiendo pantalla con ustedes. Y aquí tenemos lo que es Teams. Teams es de la familia de los productos de Microsoft Office 365. Esta plataforma nos permite la comunicación y colaboración de una forma sincrónica y asincrónica. Así que a diferencia de otras de las plataformas que tenemos ahora mismo y que nos permiten esa comunicación sincrónica, pues Teams también nos permite la comunicación de forma asincrónica. Y esta herramienta nos brinda las opciones de comunicación, tanto en el chat, por video, nos permite almacenar archivos e integrar varias aplicaciones. Así que, para esto, voy a venir por aquí. Y primero que nada, vamos a trabajar con lo que es en el correo electrónico. Para lo que es Office 365 y lo que es Teams, yo lo puedo utilizar directamente desde mi cuenta institucional de la universidad con Office 365. Y si yo vengo aquí a estos nueve puntitos que tenemos a mano izquierda, si yo vengo aquí donde dice Office, a ustedes, tanto profesores como estudiantes, tenemos esta opción que dice Instalar Office. Y nos permite instalar toda la gama de Office, Google, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, en nuestro computador. Y lo podemos instalar hasta en cinco computador. De esta manera tenemos las aplicaciones directamente en nuestro computador. Pero, si yo quiero utilizar esta herramienta en la web page, también me lo permite en los mismos nueve puntitos. Aquí a mano izquierda vamos a poder observar las diferentes herramientas que tenemos para utilizar. En esta ocasión vamos a trabajar ambas, tanto en la web page, y también se las voy a mostrar en lo que es la aplicación. Si yo quisiera trabajar Teams directamente en mi web page, solamente lo selecciono, y aquí voy a tener lo que es la herramienta de Teams. Si yo vengo con esta herramienta y la quiero utilizar directamente desde mi aplicación de Teams, solamente vengo aquí a la aplicación, y aquí nuevamente yo tengo la herramienta de Teams. Ambas son idénticas, solamente hay un cambio en una y en la otra, que mientras vamos en el progreso del taller, se lo mostraré. Puedo conseguir Teams directamente desde mi correo electrónico, en los nueve puntitos, voy aquí donde dice Microsoft, y puedo bajar toda la gama de Teams, de Office, perdón, o puedo venir aquí a estos nueve puntitos y bajar y utilizar Teams directamente desde la web page. Una vez ya yo estoy en Teams, voy a trabajar aquí desde la misma web page, tenemos varias opciones. Nos da varias actividades, y entre ellas son estas opciones que vemos aquí a mano izquierda. Podemos ver aquí nuevamente los nueve puntitos de lo que es la gama de Office. Sí, necesitamos movernos a cualquiera de estas otras herramientas. También tenemos la opción de actividad. Esta opción de actividad me permite a mí ver los últimos mensajes, o los últimos que yo he realizado, en lo que es la herramienta Teams, y también puedo filtrar cualquier información que esté buscando. La otra opción que tenemos es el chat. En el chat podemos observar que tenemos todas las personas en las cuales yo me he comunicado con ellas. Aquí vamos a poder observar que si yo quiero buscar a un compañero de clase, solamente yo lo puedo buscar o por el nombre, y me va apareciendo las diferentes opciones, o también puedo escribir el correo electrónico de la persona. Voy a utilizar aquí a Dennis, y podemos observar automáticamente que me da la opción para yo poderle escribir a esta persona, o también, y es una recomendación para los profesores que tenemos aquí para las horas de oficina, o para comunicarnos con cualquiera de nuestros estudiantes. Lo podemos hacer directamente aquí, llamando al estudiante por medio de una llamada de Teams, o por una videollamada en Teams. Adicional, también podemos crear este grupo, y añadir a más de una persona en nuestra conversación, o en nuestra llamada. Otra ventaja que tenemos aquí en el chat con Teams, es que todos los documentos que yo pueda ir compartiendo con esta persona, se van a quedar guardados en esta opción de File. Aquí van a estar todos los documentos que yo he compartido con Dennis. En el chat, también se va a quedar grabado, todo lo que nosotros estemos discutiendo con esa persona. Adicional, que si yo hago una videollamada por Teams, esta videollamada se va a quedar grabada, tanto para la persona como para mí, en el chat. Otra de las ventajas que tenemos, es que nos podemos comunicar con esta persona por medio de... Aquí en esta sección, en los mensajes, y podemos compartir documentos, emoji, gif, y adicional que también podemos compartir diferentes tipos de información con las diferentes herramientas o extensiones que tenemos en la aplicación. Cabe señalar que en los chats en Teams no se pueden eliminar. Así que lo que nosotros es que íbamos aquí en Teams, se va a quedar ahí de por vida. Lo más que podemos hacer es ocultar la conversación, pero si esa otra persona vuelve a enviarle un mensaje, toda la conversación va a reaparecer. Así que esto es bien importante que ustedes tengan en mente, que todo lo que ustedes escriben en esta plataforma de Teams, no se borra. Así que para yo comunicarme con un profesor o con un estudiante, es bien sencillo, yo escribo solamente el nombre de la persona, y nos va a aparecer y automáticamente me puedo comunicar con él. Varias maneras, tanto por el chat, videollamada, o por una llamada telefónica. Otra opción que tenemos aquí es la de asignaciones. Esta opción la utilizamos muchos los estudiantes, en la cual el estudiante va a estar identificando, le va a aparecer aquí todas las tareas, actividades, que el profesor suba en el canal. Si el canal del profesor sube esas actividades como asignación, al estudiante le va a aparecer un numerito uno, o le va a aparecer aquí las actividades que debe de estar realizando. También el estudiante puede guardar estas actividades como un borrador. A lo que envía las mismas. Así que el estudiante adicional de que va a poder ver la asignación en el canal de Teams, que lo vamos a ver ya mismo, también va a tener una notificación de una actividad, de que tiene una tarea o una actividad X, y en el área de asignación le va a aparecer la misma. Tenemos aquí la opción de Teams, y en esta opción vamos a poder observar los diferentes canales a los que nosotros estamos perteneciendo. Decimos canales, pero en otras palabras también significa grupos. En los diferentes grupos o canales en los que nosotros estamos perteneciendo. Importante aquí en esta sección, a mano derecha, donde dice Join, yo puedo crear un grupo, o el profesor si creó un grupo me puede enviar el código y me puede unir al mismo. Importante aquí en crear un grupo, ya tanto sea para la clase, para los profesores, o un grupo de estudio como estudiantes. Así que tenemos varias opciones. Aquí tenemos la de la clase, y las demás opciones son como si fueran un blog o una página de colaboración. Así que esa es la diferencia entre uno y los otros. Este prácticamente es para un curso y te divide lo que son proyectos, asignaciones, y los otros tres lo que hace es que es una opción toda más colaborativa y parece mucho a lo que es el blog. Así de esta manera ustedes van a poder observar los diferentes canales que tenemos. Y yo voy a entrar a este que dice aquí práctica. Si se fijan, aquí yo como profesora puedo venir aquí, puedo subir el material de clase. Una vez está aquí el material de clase, como estudiante van a aparecer los materiales de clase en esta página que vemos aquí. Al igual que si yo subo una asignación, ¿se acuerdan ahorita que hablé de lo que es la asignación? Que me apareció aquí en asignaciones, también me puede aparecer en actividades, pero dentro del curso, dentro del grupo, me va a aparecer de esta manera. Y nos va a aparecer lo que son las instrucciones, aquí puedo ir a ver la tarea directamente, y contestar la misma por ese mismo medio. Aquí, esta opción, yo me puedo comunicar con mis compañeros de clase, así que lo podemos utilizar en forma de blog. Y si en algún momento dado algún comunicado es para un estudiante en específico, yo puedo escribir un arroba, y ese arroba me permite a mí taggear al estudiante. Quiere decir que si yo escribo ese arroba y escribo los correos electrónicos de mis estudiantes, si es algún video específico o algo que yo quiero que todo el mundo vea, automáticamente le va a llegar un correo electrónico al estudiante de que nosotros realizamos un cambio en nuestro grupo. También, aquí en esta opción, nos permite nuevamente compartir documentos con mis estudiantes. Y el estudiante va a poder ver aquí los documentos que el profesor compartió. En esta sección, ¿qué dice? Materiales de clases. También podemos crear nuevos documentos, tanto el estudiante como el profesor, subir documentos, así que esta es la manera colaborativa que tenemos en el salón de clases o aquí en la sala de Teams. Aquí el profesor va a poder ver, subir las notas, pero el estudiante en esta sección va a poder ver lo que son sus notas, perdón, ven aquí en grade. Esto que tenemos aquí de clase, notebook, es una libreta que nos permite realizar anotaciones y también nos va a permitir crear diferentes actividades interactivas en el curso. Así que el profesor puede subir X documentos y el estudiante va a poder insertar información, va a poder marcar información, puede trabajar en vivo en esta sección. Y si tenemos algunas asignaciones, pues las trabajamos aquí en esta área en específica. Ustedes van a ver sus asignaciones y el profesor también va a poder trabajar las asignaciones desde esta misma área. Otro beneficio que tenemos en este grupo es que nosotros nos podemos comunicar directamente por una videollamada en el grupo. Así que yo tengo la opción de trabajar esa videollamada directamente en el grupo. O puedo configurar una videollamada para ese grupo. En esta sección yo puedo venir aquí a lo que es Schedule y puedo decir que yo tengo una reunión en el día de mañana que es la clase. Voy a poner aquí un ejemplo uno porque voy a hacer ahorita otro ejemplo. le digo Send y la ventaja de esto es que miren lo que pasa. Que en el post o en nuestra página blog principal va a aparecer que tenemos una reunión para una reunión sincrónica por lo menos. Que esta es otra de las ventajas. Todos los integrantes de este team van a poder ver aquí que tenemos una reunión y lo único que tienen que hacer es acceder a ese enlace y ya. Esa es otra de las maneras en que nos estamos evitando de enviar muchos enlaces y que nuestros estudiantes se nos pierdan o nosotros como estudiantes también vemos muchos enlaces y decimos ¿cuál será? Así que de esta manera los podemos ver automáticamente en la página de nuestro grupo. ¿Ok? Vamos a ver aquí la opción de calendario esta opción de calendario nos va a permitir verificar todas las actividades que tenemos ya predeterminadas y también las actividades pasadas adicional de que nos va a permitir crear nuevas actividades. Si yo quiero seleccionar una actividad para el día de mañana solamente voy a estar seleccionando el día y aproximadamente una hora y aquí nos va a permitir escribir el título de la actividad vamos a poner aquí otra vez ejemplo 3 que ya tenemos el 2 en esta sección yo puedo insertar el correo electrónico de la persona no necesariamente tiene que ser el correo electrónico institucional así que puede ser de una persona que sea fuera de la institución así que vamos a poner aquí este que yo tengo por aquí y ven que nos permite decir que es como invitado ahora también vamos a poder ver los números de los correos electrónicos de nuestros estudiantes la ventaja de esto es que si yo tengo un canal tanto para el grupo de estudio o para la clase aquí en esta sección de canal yo puedo ver el canal que ya yo creé y automáticamente este mensaje es enviado a todos los integrantes de esta de ese grupo aquí selecciono lo que es la fecha seleccionamos la hora y nos permite si queremos escribir la localidad y aquí podemos enviar algún mensaje a nuestros estudiantes o a nuestros compañeros de el grupo una vez estamos aquí le decimos enviar y vamos a poder ver aquí nuestra actividad también puedo editar la misma en la sección de editar si se fijan van a poder observar que yo tengo ahí para editar para comenzar la reunión tengo el enlace de la reunión y lo que es el chat para los participantes así que yo me voy a unir a la reunión y vamos a poder y vamos a poder observar que cuando me estoy uniendo a una reunión en Teams es bien parecido a las otras herramientas como Zoom como Meet que nos va a aparecer esta pantalla principal que nos dice si vamos a estar uniéndonos a esta reunión o no yo voy a apagar aquí porque no quiero escucharme dos veces y vamos a entrar a la misma una vez yo estoy dentro de esta reunión en Teams vamos a primero que nada estos tres puntitos estos tres puntitos son muy importantes a la hora de de trabajar en Teams porque nos permite un sinnúmero de opciones entre ellas nos permite ver las diferentes maneras en que yo puedo ver a mis compañeros de clase y a mis estudiantes de clase así que ambos podemos trabajarlo de esa manera yo puedo trabajar y yo quiero ver a todos los estudiantes yo puedo trabajar aquí esta manera que es de mosaico y puedo ver en muchos cuadritos a todos los integrantes del curso o de la videollamada que estamos trabajando aquí nos permite lo que es grabar este esta videollamada y una ventaja que tenemos que muchas veces cuando estamos en una videollamada o una conferencia y queremos hacer anotaciones abrimos una página de Word y ponemos pequeñito la pantalla o estamos tomando notas en nuestra computadora pero también nos permite aquí esta opción de crear una página de notas y yo puedo escribir en esta sección mientras estoy viendo la videollamada y que mientras estoy escribiendo voy a ir tomando todas las notas que el profesor esté trabajando en la clase así que todo lo puedo hacer a la misma vez en la misma pantalla y tenemos las opciones básicas de bold italic de subrayar de sombrear y que tenemos funciones básicas en esta sección y esta información se va a grabar automáticamente en la sección de notas en nuestro computador con office 365 esta opción es muy buena otra opción que tenemos aquí es la de grabar como lo había mencionado trabajo aquí terminar la reunión si la reunión se terminó aquí vengo y le doy para terminar la reunión entonces aquí esta sección de la manita es bien importante para los estudiantes esto nos permite podernos decir al profesor que tenemos alguna duda alguna pregunta y el profesor nos puede ir llamando por orden lógico así que todos nos escuchamos y no prendemos el micrófono todo el mundo a la misma vez tenemos la opción del chat así que nos podemos comunicar automáticamente con nuestros compañeros por medio del chat la ventaja es de esto es que tanto esta videollamada si se está grabando y todo lo que nosotros estamos haciendo en el chat va a quedar grabado en nuestro chat en Teams así que todo todo lo que nosotros estemos realizando en esta plataforma todo se va a quedar grabado también tenemos aquí la opción de participante y nos va a permitir trabajar con compartir esta invitación para otras personas y importante para los profesores que están por aquí en donde tenemos estos tres puntitos donde dice people nos permite bajar la asistencia así que nos va a permitir bajar todos los estudiantes que estuvieron presentes en nuestra clase y nos va a decir a qué hora entró y a qué hora salió así que esta es otra ventaja que tenemos aquí en Teams también tenemos esta opción que es compartir la pantalla cuando yo voy a compartir pantalla me va a brindar varias opciones aquí tenemos la opción que es la que yo recomiendo siempre y cuando ustedes no tengan información confidencial en la pantalla de su computador si tienen información confidencial pues entonces les recomiendo subir primero la presentación y una vez esté guardada la presentación aquí pueden buscar la misma y cuando hago de subir la presentación es que ustedes pueden guardar su presentación en OneDrive y la misma va a aparecer aquí al principio o compartir pantalla que es la opción que yo voy a utilizar aquí no le voy a dar nuevamente porque se me cae la otra llamada así que aquí le voy a dar cáncer y de esta manera ustedes comparten pantalla con sus estudiantes comparten alguna presentación y también otra ventaja que tenemos aquí es que tenemos integrado lo que es la pizarra en blanco esta pizarra en blanco le permite tanto al profesor como al estudiante trabajar interactivamente en la reunión sincrónica así que aquí me va a permitir que yo quiero colaborar quiero que mis estudiantes colaboren en la misma y una vez está colaborando el estudiante puede escribir y podemos trabajar todos juntos en esta pizarra de Word como una pizarra de Word tenemos la opción de lo que es el micrófono y tenemos la opción de lo que es la cámara ahora una diferencia que yo les había mencionado ahorita entre lo que es la web page y lo que es la aplicación es que cuando yo estoy transmitiendo aquí en en la web page no me da la opción de yo ponerle un fondo a la a mi a mi video si yo vengo aquí ustedes me ven y ven con el fondo regular ahora en la aplicación yo vengo aquí a la aplicación de Tim me va a permitir me va a permitir me va a permitir voy a venir aquí a unirme en la aplicación pues me va a permitir ponerle un fondo vamos aquí a esperar a que la computadora piense y vamos a poder ver nuevamente los tres puntitos pero en esta ocasión sale en la parte de arriba y me permite trabajar efectos de fondo y me da diferentes tipos de efectos que nosotros podemos estar utilizando y de esa manera evitamos distracciones y nos dan varias opciones podemos escoger una de ellas podemos ver cómo se ve preliminarmente o aplicar la misma así que son bastante sencillas bastante limpias los fondos que nos brinda la plataforma o también yo puedo agregar mi propio fondo es una de las diferencias que tienes entre lo que es la web page y lo que es la aplicación otra de ellas lo que tienen es que se fijaron que en la web page yo solamente podía alzar la manita pero en la aplicación tengo opciones de darle like de darle me gusta de brindar ese aplauso virtual esa sonrisa o esa risa que quizás te dio algún chat o alguna información y nos reímos en el momento y lo que es levantar la mano otra ventaja que tenemos es aquí en esta sección del chat que cuando yo estoy escribiendo un mensaje por el estudiante estoy escribiendo un mensaje y es algo importante nosotros lo podemos venir aquí escribir hola y puedo seleccionar si el mensaje es importante o si el mensaje es urgente así que si el mensaje es urgente van a poder ver que cuando yo lo envío va a aparecer la campanita de urgente y va a aparecer el mensaje así que eso también sería algo importante para estudiantes si tiene alguna duda alguna pregunta o se perdió en algún momento dado en la en la clase puede enviar un mensaje y al profesor le va a llegar una notificación de que hay un mensaje urgente en el chat y de esta manera él puede ir a atender él mismo nuevamente aquí en este chat dentro de la misma videoconferencia yo puedo enviar cualquier documento que yo tenga tanto en la nube o en el equipo o en el computador esta sección aquí puedo compartir esos documentos voy a cerrar ya mi videoconferencia tenemos aquí la sección de llamadas así que yo puedo ir directamente a llamar a cualquier compañero o integrante puedo agregar marcas rápido puedo agregar un grupo de personas a los que yo me comunico con ellos constantemente también puedo enviar un correo de voz tengo el historial de esa llamada y lo mismo aquí puedo escribir el nombre de la persona que yo quiero llamar selecciono y le doy al teléfono o a la cámara porque era de los dos diferentes tipos de opciones que nosotros queremos trabajar con esa comunicación y tenemos esta opción de archivo esta opción de archivo es muy buena e integrativa si se fijaron vieron como la nota que yo hice ahorita en la en la videoconferencia automáticamente se grabó en mi OneDrive esta es otra de las ventajas que tiene lo que son las aplicaciones de Teams o las aplicaciones en la web de Office 365 que no tenemos que estar dándole save sino que automáticamente todo se graba aquí se fijan todos los documentos que yo he podido entrar y otra de las ventajas que tenemos con esta sección de archivo es que yo puedo entrar al mismo y trabajar directamente con este documento en Teams no me tengo que salir a ningún otro lugar sino que puedo trabajar directamente aquí y podemos trabajarlo de manera colaborativa así que si vamos a hacer un grupo tenemos un informe oral el estudiante no tiene que estar reuniéndose presencialmente o no tienen que estar dividiéndose en diferentes partes como hacíamos antes que tú haces la primera parte de la presentación tú la segunda y entonces me envían todos y uno de ellos este y uno de ellos es el que va a montar la presentación así que eso lo eliminamos y todos podemos trabajar directamente en la presentación ya sea de forma sincrónica o asincrónica y todos los cambios que yo realice en esta pantalla automáticamente se van grabando si yo quiero compartir esta información yo la puedo colaborar en estos tres puntitos me da la opción de editar me da la opción de descargar de copiar el vínculo así que yo puedo hacer un sinnúmero de actividades dentro de este mismo team esta sección aquí de estos tres puntitos son otras aplicaciones que tiene office 365 como por ejemplo podemos insertar zoom podemos insertar voy aquí a las aplicaciones y aquí tenemos todas las categorías categorías de educación y tenemos para integrar directamente a nuestro grupo de teams en wikipedia podemos trabajar por aquí prezi que es una manera diferente de realizar presentaciones tenemos un sinnúmero de aplicaciones que se insertan directamente a lo que es nuestro canal de teams y no tenemos que estar saliendo fuera de la plataforma para colaborar o hacer x actividad también aquí tenemos lo que son se fijaron como lo que son las reuniones que yo acabé de realizar ejemplo tres reunión con janiz automáticamente todo lo que yo estoy realizando en mi team se queda grabado vieron así que aquí está la conferencia grabada se fijaron cuando yo le di stop automáticamente yo puedo ver aquí lo que son las conferencias grabadas así que muchas veces utilizamos otras herramientas y tenemos que enviarle el enlace a nuestros estudiantes para que vean la videollamada pues en esta ocasión en teams no ya una vez se acaba la videollamada automáticamente los estudiantes tienen acceso a lo que es la videoconferencia así que team lo graba todo y nos dice todo a qué hora inició a qué hora terminó el meet a qué hora salió el estudiante a qué hora entró nos deja toda la información en la sección de chat si yo quisiera ocultar este chat porque no quiero saber del mismo más nada en todo el semestre pues vengo aquí a los tres puntitos y me va a permitir activar ocultar puedo ocultar el mismo y no verlo más nada activar el audio que significa que cuando alguien escriba automáticamente nos va a hacer un pum en la presentación podemos anclar la comunicación que es lo que ustedes ven aquí arriba con Liz y con Carlin que son las personas con las que más comunicación tengo pues lo que hago es que los mantengo arriba para que no se me pierdan en algún momento dado y aquí puedo mostrar que cualquier comunicación sea mostrada como no leída lo que leído es lo que lo que es